¿Cuáles son las recomendaciones que hacen el personal de salud del IMSS por la temporada de frío? Ante esta llegada del invierno, las temperaturas bajas, los frentes fríos, los cambios de clima extremos. Desde el IMSS invitamos a todas y a todos a tomar una serie de acciones preventivas de control con el objeto de evitar daños en la salud, principalmente en la población menor de 5 años y mayor de 60 años. Estas medidas preventivas y muy sencillas hay que observar. La primera es la higiene personal y saneamiento, lavado de manos frecuente, estornudo de etiqueta, no tocarse la cara con las manos sucias y limpiar y desinfectar superficies y todos los objetos de uso común que pueden convertirse en espacios de transmisión de infecciones. Uso de ropa adecuada, guantes, bufandas, calcetines, suéteres, evitar cambios de temperatura brusca, evitar corrientes de aire y consumir alimentos con alto contenido de vitamina C, frutas, verduras, consumo abundante de lípidos, hay que tomar mucha agua y no medicarse. Estas medidas preventivas y muy sencillas hay que observar. La primera es la higiene personal y saneamiento, lavado de manos frecuente, estornudo de etiqueta, no tocarse la cara con las manos sucias y limpiar y desinfectar superficies y todos los objetos de uso común que pueden convertirse en espacios de transmisión de infecciones. Uso de ropa adecuada, guantes, bufandas, calcetines, suéteres, evitar cambios de temperatura brusca, evitar corrientes de aire y consumir alimentos con alto contenido de vitamina C, frutas, verduras, consumo abundante de lípidos, hay que tomar mucha agua. Creo que es muy importante en las zonas del país donde bajan las temperaturas observadas. Y en general, en la temporada invernal, más vale cuidarnos y evitar enfermedades respiratorias. Es muy importante que en estas épocas de invierno adoptemos las siguientes medidas que nos van a ayudar y nos van a fortalecer el sistema respiratorio, pero que nos van a ayudar sobre todo a prevenir enfermedades respiratorias y sus complicaciones. Dentro de las más importantes y que todo mundo puede y debe seguir, primero es evitar los cambios bruscos de temperatura. Es muy importante seguir utilizando el cubrebocas, el lavado frecuente de manos, porque ahí es donde transmitimos la mayor cantidad de virus, que son los que más se propagan en esta época invernal. También es muy importante consumir muchas frutas y muchas verduras que son fuente de vitamina C. Muy importante también, si presentamos algún dato o algún síntoma de infección respiratoria, no automedicarnos, acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana. Y sobre todo, bueno, pues estar muy, muy, muy pendiente de estos cambios bruscos de temperatura, abrigarnos muy bien, abrigarnos sobre todo durante las noches, que es cuando más baja la temperatura. Es muy importante que el personal acuda a vacunarse, que las personas acudan a vacunarse, porque esto disminuye el riesgo de contraer una enfermedad respiratoria, primero. Disminuye también el riesgo de que si contraen alguna enfermedad respiratoria, esta se complique. Hasta en un 50%, 55% disminuye este riesgo. Pero más importante todavía es que si ya se tiene la enfermedad respiratoria, disminuye hasta en un 60% el riesgo de mortalidad.